Vende galletitas, vende, vende velos Yo estoy haciendo hoyitos de arena Vende galletitas Y dale, mírame amiguita vendiendo yagetitas Amiguitos ¿Qué fue mi equipo? Amiguita, mira que te vende yagetitas Claro, miquilio, mira Amiguita, ¿y a cómo son? Oh, miquilio, eso está fácil, la chiquita 25 el agranda 10 Ah, ¿y para qué se me ríe a 25, miquilio? Oh, miquilio, porque esos son los precios Ah, ¿y tú no me vendes unas 5 pesos? Bueno, miquilio, eso no es precios Ah, ¿y para qué te vende galletitas, miquilio? Oh, miquilio, para ganar dinero ¿Y para qué te quieres dinero, amiguito? Amiguito, ¿para qué dinero? Ah, amiguito, ¿para comprar? No, amiguito, para eso, que yo quiero dinero. Ah, y si yo te compro tres, ¿cuánto tú me vas a cobrar? De la gran otra, de la chica. Ah, amiguito, de la que tú quieres. Oh, amiguito, a sesenta y cinco. Amiguito, brico, ¿para qué vamos a negociar? Por fin voy a vender. Amiguito, dime, ¿qué es lo que me vas a comprar? Amiguito, ¿a cómo eran los precios? Oh, amiguito, a diez y veinticinco. Amiguito, ¿yo te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál pregunta, amiguito? ¿No puedes regalar una, o no, o tres, si tú quieres? No, amiguito, yo no puedo regalarla, porque ese es mi trabajo. Pero, amiguito, si tú me regalas una, yo te compro otra. Ay, ñeña, tú si eres tramposa. Yo no soy tramposa, amiguito, yo soy negociante. ¿Así me vas a comprar, sí o no? Amiguito, a mí se me ha vivido lo que tú vendías. Me adquilo galleticas a diez y a veinticinco. ¿Y jugo, tú no vendas? No me adquilo galleticas. Ah, ¿y las galleticas son buenas? Sí, me adquilo buenísimo. ¿Y tú las probabas, amiguito? No me adquilo. ¿Y cómo tú sabes que son buenas? Ay, porque yo las vendo. Amiguito, ahora déjame probarlas. Y si me gustan, yo te compro ocho. Me adquilo, dime, se me va a comprar que yo no, porque tú sales. Amiguito, ¿sabes algo? ¿Qué yo sé, amiguito? Que yo no quería galleticas. Yo nada más quería saber lo que tú vendías y los precios. ¡Maiquilio! ¡Ay, si yo te agorro! Amiguito del mundo, ustedes no van a ese canal que ya les dejáis. Ese canal es mío, mi canal es secundario. Y en ese canal, yo voy a estar recibiendo videos detrás de cámara de Maquilio. Y yo no voy a hacer Maquilio, yo voy a hacer la volanta. Amiguito, vuelven a suscribirse. ¡Reparo por allá!